Listo para limpiar la asamblea, llegando, un amigo nos acompaña, le puse a saltarín y obediente. Ven a apoyar también el cierre de campaña más limpia de toda la historia de Panamá. Eduardo, agradezco mucho todo lo que has hecho, primero porque se olvido, empezando de paradas en paradas, y esa iniciativa que ha hecho que muchas personas más se han contagiado. Fuiste a Panamá Norte, fuiste a Panamá Norte, al PECNO, la gente de Panamá Norte también te vio, y eso es un inicio de limpieza y te agradezco todo lo que estaba haciendo, y nos encontramos un cierre de campaña, el cierre de campaña más limpio de toda la historia de Panamá. Y para mí, es un gran orgullo de satisfacción pertenecer al mismo grupo que tú estás, y ver cómo personas como nosotros se están involucrando en la política, y ver que podemos hacer las cosas de manera distinta, donde otras personas también se están involucrando.